Hola, 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 familia élite, soy Carol, bienvenidos al canal donde le ponemos opinión a los trending del espectáculo. Cuenta la leyenda que Kobe Bryant tenía una disputa familiar con su familia de años y todo por el maldito viñez. Y porque Vanessa, viuda del quien fue jugador de la NBA, es latina y no afroamericana. En tiempos pasados, la estrella del baloncesto intentó amendar esa enemistad con sus padres y sus dos hermanas, pero siempre salía ese pelo en la sopa hasta el día de su muerte. El amor por el dinero de la familia de Kobe es más grande, pareciera, que el mismo amor que le tienen a su hijo, al punto que en este momento, según informan los medios, Vanessa se está alistando para la tormenta que se le podría venir por la herencia. Pero antes que entremos en detalles del presente, miremos el pasado, ya que todo tiene un principio, y para los que no saben, la historia aquí les va. Cuando Kobe Bryant se convirtió en Lakers, sus padres Joe y Pamela Bryant, junto con sus dos hijas Shia y Sharia, se vinieron con él desde Filadelfia para, según ellos, darle todo el apoyo necesario con su nueva carrera. Kobe era el sostén económico principal y único de su familia, o sea, él mantenía a sus padres y a sus dos hermanas. Y mientras esto ocurrió, todo mundo feliz, peace and love, peace and love, peace and love. Sin embargo, todo cambió cuando Kobe conoció a Vanessa. Al principio, los padres no tomaron en serio la relación, dijeron, es cosa de niños, colegiales, él todavía está muy joven, ella es menor de edad, no le hagamos caso, rápido se va a aburrir, y pum, se consigue otra. Hasta que Kobe y Vanessa tomaron la decisión de casarse, eso molestó mucho a sus padres y todo cambió. No aprobaron el compromiso, mucho menos la continuación de la relación. El ganador del Oscar no le importó lo que opinaban sus padres y terminó casándose a los 22 años. En ese entonces, Vanessa tenía 18. Según una entrevista con The Los Angeles Times, Joe y Pam Bryant tuvieron dificultades con el hecho de que su hijo se casara tan joven, sin un acuerdo prenupcial, y que Vanessa era una mujer latina en lugar de una mujer afroamericana. Ambos padres decidieron no asistir a la boda de su hijo. Imagínense ustedes, ¿qué clase de padre no asiste a la boda de su hijo? La familia Bryant logró amendar la situación y se reconciliaron en el 2006 cuando nació Deanna Marie Honore Bryant, la segunda hija de Kobe, quien también perdió la vida junto a su padre en ese terrible accidente de helicóptero. Sin embargo, todo se derrumbó cuando en el 2013 se informara que hubo una disputa familiar después de que Pamela y su esposo Joe intentaron subastar memorabilia o objetos memorables de cuando Kobe estaba en la escuela secundaria, que le pertenecían. Los padres de Kobe trataron de contratar una casa de subastas, las cuales les dio un adelanto de $450,000. Ellos usaron ese dinero, ¿saben para qué familia Litch? Para comprarse una casita en Las Vegas. Al enterarse, Kobe estalló. Al punto de que empezó a demandar a Reymundo a Medio Mundo para poder recuperar esos objetos. Según los informes, los abogados de Kobe llegaron a un acuerdo donde se podían subastar seis de los artículos que fueron entregados a la casa de subasta que tenían un valor de alrededor de medio millón de dólares. No, pues guau. O sea, que además de los $450,000, les iban a dar tal vez un millón o más de dólares. De todas las cosas que llevaron. En ese entonces, Kobe dijo, nuestra relación es una... Les digo, te voy a comprar una casa muy bonita. Y la respuesta, ¿qué fue? Eso no es suficiente. Bueno, entonces, venden toda mi... Los padres emitieron una declaración después de que los abogados llegaron a un acuerdo y dijeron, lamentamos nuestras acciones y declaraciones relacionadas con los recuerdos o memorilias de la subasta de Kobe Bryant. Pedimos disculpas por cualquier malentendido y dolor involuntario que le hemos causado a nuestro hijo y apreciamos el apoyo financiero que ha brindado a lo largo de los años. También nos disculpamos con Golding Auctions por su involuntaria participación en este asunto. Y les agradecemos su ayuda. Bueno, pues qué bonito, ¿eh? Qué bonito ya que ya vendieron las cosas, ya que sacaron los $450,000, ya que ahora se van a Las Vegas, al gambling, a saber qué otra cosa hicieron allá. Bueno, pues ahora sí, perdón, disculpen, y gracias a la casa de auctions. ¿Qué gracias si perdieron medio millón de dólares de cosas que tuvieron que ser subastadas? Que no hubo otra opción más que dejarlas ahí por el acuerdo que se llegó. Entonces, las semanas de Kobe, Sharia y Shia también se molestaron con el basquetbolista en ese tiempo porque les dejó de mantener. En la entrevista, Kobe dijo, Son muy inteligentes, mujeres con educación universitaria. Estoy realmente orgulloso de ellas. Pudieron conseguir sus propios trabajos, sus propias vidas, cuidarse a sí mismas. Ahora tienen un mejor sentido de sí mismas, de quienes son como personas, en lugar de estar resentidas porque confiaban en mí. Con profundo dolor, Kobe dijo, Fue difícil para mí, pero es algo que tienes que hacer, algo con lo que debe ser muy fuerte. Los años pasaron y Kobe logró recuperar su relación con sus hermanas, pero no con sus padres, quienes seguían sin hablar con él y él con ellos. Joe y Pam decidieron no asistir al último juego de su hijo, mucho menos en su ceremonia de retiro. Lamentablemente, nunca más podrán limar asperezas. El cargo de conciencia es cañón, familia lit, llamitas encendidas. Díganme ustedes qué opinan de este carga de conciencia que podrían estar sintiendo ahorita los padres de Kobe Bryant. La familia de Kobe rompió el silencio tras su muerte. Si quieres saber lo que dijeron, haz clic en el link que aparece en la parte superior de este video. Ahora ya saben el por qué les digo del amor del dinero y por qué ellos prefieren el dinero que a su hijo. Ahora, tiempo presente. La muerte de Kobe ha dejado muchas preguntas y respuestas. Incluso si ha dejado un testamento que asegurara que su imperio de mil millones, o sea, multibillones de dólares, quede en manos de aquellos a quienes confiaba y amaba. A medida que las personas comienzan a aceptar su muerte y aceptar el hecho de que ya no está entre nosotros, la viuda, su familia, sus hijas, hay dudas persistentes sobre una gran conspiración. El Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles identificó oficialmente su cuerpo y el de Gianna. Y esto ha llevado a otras preguntas pertinentes y siguen surgiendo. Pero la más aprimiente de esas parece ser la de la fortuna. Y estamos hablando en dólares. Estamos hablando de una fortuna multibillonaria. ¿Qué con B? Además de un brillante carrera de baloncesto que lo vería inmortalizado en el folclore de la NBA y le valió alrededor de $600 millones a través de los 20 años de contratos con la liga, Bryant también era un hombre de negocios, inteligente, muy astuto con sus inversiones. Lanzó una exitosa firma de capital de riesgo, Bryant Stibble, en el 2013, cuyas inversiones en numerosas compañías de tecnología, medios y datos como Dell, Alibaba, Epic Games y Klarna, lo vieron acumular más de $2,000 millones en activos. O sea, $2 billones en activos. Esa suma no incluye las inversiones pasivas, ni inmuebles, ni autos, otros medios de transporte. Ya vieron que tenía el helicóptero. No sabemos si tenía yates, si tenía avión privado. Además, familia, las joyas, ¿ok? Los dos billoncitos tampoco incluyen el fondo Granity Studios que estableció en el 2016, a través del cual realizó Gear Basketball, la película que lo llevó a ganar el premio de la academia al mejor cortometraje de animación en el 2018. Tenía una marca personal con Nike, asociaciones con varias otras empresas e incluso escribió un libro. Y no olviden, llamitas descendidas, que podría tener también la Anita bajo el colchón. Entonces, ¿qué sucederá con esos activos e inversiones después de su muerte? Supongamos que no ha dejado un testamento, especialmente teniendo en cuenta su relación poco amigable con sus padres, con quienes no había hablado por más de siete años. ¿Podrán ellos reclamar su patrimonio? Según afirman, los padres de Kobe estarían pensando en contratar abogados para pelear parte del herencio. Y para saber, ¿qué pasaría si no hay testamento? Joe Carrillo, profesor de Derechos en el Hastings College of Law de la Universidad de California, dice que no podrán obtener ni un centavo de la herencia si no hay testamento. Él afirma, cualquiera que muera sin un testamento válido, muere interestatal. En tal caso, se aplica la ley estatal de interstación. En California, si el difunto está casado y tiene hijos, el estatus estatal de interstasía distribuiría primero la propiedad del difunto al cónyuge. El cónyuge del difunto que toma a los hijos del matrimonio y otros hijos, suponiendo que los hijos de una unión anterior tenían una clara propiedad sobre los padres del difunto, Según el Estatuto Estatal de Intestación, si Kobe Bryant murió intestado, sus padres no serán tomados, dado que Kobe murió, pero le sobrevive un cónyuge. Además, Joe agrega, no sé lo suficiente sobre la vida personal de Kobe como para saber si todos sus hijos también fueron hijos de su cónyuge sobreviviente. Si los hijos fueron los hijos que tuvo con su cónyuge sobreviviente, entonces el cónyuge sobreviviente toma el 100% de la herencia. O sea que no podrán ver ni un centavo, familia, al menos que haya testamento donde diga lo contrario. Y ahora, con su muerte y sin más posibilidades de reconciliación, parece que se quedarán para siempre en la oscuridad. ¿Qué opinan? Familia Letch, encienda su llama, dígame. Ahora que saben toda la historia, saben toda la verdad de los planes futuros de pelear la herencia, de entrar en una disputa con sus nietas, con la esposa, la viuda, Vanessa, ¿Qué opinan? Ponle neón y déjame tu comentario. Les tenemos otros videos jugositos cargados de chisme. No se los pierdan. Suscríbete y marca la campanita para que eso no ocurra. Hasta el próximo. Hasta la próxima familia Letch. Suscríbete ya. Tu robotico te recomienda estos otros videos. ¡Suscríbete y activa la campanita para que eso no ocurra.